Música Hace 10 años la red de mujeres de la provincia de Vélez puso manos a la obra para convertir a Santander en escenario de transformaciones sociales desde la perspectiva de género. El propósito de lograrlo ha sido un recorrido difícil por pueblos y veredas del sur del departamento. El camino ha llevado a estas mujeres a encontrar grandes aliados que también le apuestan por construir una democracia participativa e incluyente. Hoy veremos cómo el empoderamiento político y económico de las mujeres se funde en Chipatá, un pequeño pueblo al sur de Santander con la experiencia y protagonismo democrático liderado hace 20 años por el movimiento social Los Agatáes. Chipatá es un pueblo de 5.600 personas en el que el 87% vive en zona rural y el 13% restante en su casco urbano. Hombres, mujeres y niños que han construido su historia sobre una larga tradición campesina de cultivo de maíz y producción panelera. Bueno, empieza aquí el proceso, ahí va, le van metiendo la caña ahí, va saliendo el jugo, unos tienen que estar metiendo caña, otros sacando bagazo, se le saca el jugo a la caña ahí, ahí baja el jugo hacia abajo a los fondos. Se llama un molino, un molino campana 11 por 14. Acá baja el dulce, ahí mantiene con, o sea, el chiquero que baja ahí se le saca ahí y el que no se le saca aquí al fondo, ahí se le saca con la mano y entonces abajo ya baja limpio, abajo baja el dulce limpio. Ya se saca aparte y se filtra allá y acá se cocina, queda una melaza espesa que eso la consumen los animales, el ganado, las mulas para los animales. Vea, ahí sigue el proceso, ahí cae el jugo y arriba. Acá cuando esté llena tienen que irla bajando, irla bajando, hasta que vaya adelante. Allá hay otra persona ya que le está metiendo el bagazo seco, le está apoyando el fuego, esto es con solo fuego, candela, allá por debajo está el fuego, en candela. Esto reduce no queda ni en la mitad porque eso hasta que vea el punto, sigue cocinando, cocinando hasta que quede en panela. Mira acá ya, como yo le mostraba al otro lado, allá viene la panela, ya sale la panela acá, acá hay dos señores trabajando y aquí ya llega el proceso donde ya sale y procesa, ya mire, esto ya va para el comercio ya. Chipatán no fue ajeno a la violencia partidista que vivió Colombia en los años 50. Ese periodo dejó fuertes implicaciones sobre la población más pobre, especialmente la rural, excluida de la vida política, social y económica del municipio. Chipatán en esa época, es decir, en su gran mayoría no teníamos vías de comunicación y si las poquitas que habían estaban en malas condiciones, no teníamos casi ni electrificación, mucho menos acueductos, ni qué decir de unidades sanitarias, ni mucho menos de vivienda. La vivienda en su gran mayoría, en un 80% eran cajas en bareque, pisos en tierra, sin baño, sin agua, sin luz. El municipio de Chipatán no tenía parque, el municipio de Chipatán no tenía acueducto, pero no tenía agua potable, en el municipio de Chipatán había en el casco urbano más cocheras de cerdos que viviendas, era un desorden completo, en el municipio de Chipatán el colegio estaba cayendo, no teníamos, el centro de salud estaba cayendo también, no teníamos escenarios deportivos en el casco urbano. Era un caserío, como dice, para desaparecer. Eso nos permite, cuando llega la fraternidad, es a que nosotros descubramos dónde estamos, en qué vivimos, a partir de una realidad. Ellos llamaban el análisis de la realidad, un análisis de la realidad, un análisis coyuntural y un análisis estructural de la sociedad. Y eso nos fueron capacitando de tal manera de que uno como joven campesino fue cogiendo esos elementos básicos y fuera de eso, llenándose de valores. Empezaron a impulsarnos o hacernos ver el verdadero sentido de la colaboración, el verdadero sentido de pertenencia por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, por nuestros amigos y formar verdaderos valores en una sociedad que desafortunadamente no veía un futuro promisorio, pero que afortunadamente en ese entonces empezamos a recibir capacitación, orientación y empezamos a ver. O sea, yo empecé siendo catequista como a los 17 años, o sea, líder ya comunitaria y lideraba mi grupo juvenil y todo eso. Le iba a decir cuñadito, pero... Ya llevaba uno ese instinto, ya cuando empezamos a meternos en esto de que cuando uno empieza a ver que sí, la cuestión política está en manos de una o dos personas, yo no hice como así, entonces nosotros también podemos. Y ya empezamos con Angermiro a la cabeza, metiéndonos ahí, que no, es que tenemos que cambiar y vamos, y podemos. Entonces uno se arraiga todo eso y eso lo lleva a uno en la sangre porque eso es mi movimiento, es mi movimiento. En cada vereda había un grupo juvenil y hacíamos encuentros, o sea, asambleas juveniles, llamábamos en una vereda diferente cada mes. Entonces era reunir como las 12 veredas con todos los grupos juveniles. En eso había encuentros de 100, 150 jóvenes. Y ahí es donde empieza a construirse un nuevo criterio entre un grupo de personas, entre eso yo estaba ahí, para ver qué podemos hacer, sin nosotros al llorar en ese momento de llegar a ser concejal y mucho menos ser alcalde, sino era cómo luchar como ser humano para cambiar la vida, para cambiar la sociedad, para ir a una nueva sociedad que nos permita unas mejores condiciones de vida. En 1992, estos jóvenes campesinos que años atrás habían empezado a descubrirse como pueblo, decidieron cambiar para siempre el rumbo político de Chipatá. Había nacido el movimiento social Los Acatáes y desde entonces la historia del municipio fue otra. En el 88 nosotros decíamos, no vale la pena votar, ¿para qué? Si es que allá la plata se la roban, allá no invierten en el campo, no hay inversión por ningún lado. Y es que cuando eso se prestaba, la ley era muy permisiva. Entonces había la manera de lo que llamamos nosotros el famoso cerrucho. Entonces nos quedamos un poco haciendo la campaña de estarnos quietos, de no participar en elecciones, pero cuando nos dimos cuenta estábamos perdiendo una posibilidad de participación. Y entonces ya como que le dimos un bote a la idea, entramos a mirar desde la visión cristiana, de mirar cómo entramos a participar directamente en la vida política y pública del municipio. Entonces fue cuando nació la idea de crear el movimiento social Los Acatáes. En el ejercicio de ser como concejal, pues uno llega con todas las ganas de transformar al municipio y viene con esos entusiasmos de transformar por muchas cosas y es donde se pega uno la estrellada más grande. Y éramos en ese entonces nueve concejales y uno daba los debates en defensa de la comunidad, de los proyectos que uno creía que debían hacerse, pero ellos ya estaban amoldados a ciertos criterios a pupitazos limpios. Entonces uno daba los debates y yo recuerdo que siendo un chino, uno daba los debates y empantanaba todo ahí. Ellos no, al final pues lo ponían a consideración y entonces eran ocho a uno, ocho votos de ellos y mi discusión. Y ahí quedaba. Y entonces salía uno defraudado de esto no vale la pena, yo qué hago hasta llegar al punto que uno decía, esto es mejor renunciar, porque yo aquí no estoy haciendo nada, yo aquí no puedo transformar nada porque es tan cerrado que no permite y eso se da a diario, a nivel local, a nivel departamental o nacional para romper esas esferas. Es muy duro. Y entonces, ¿qué hicimos para resistir eso? Entonces nos fuimos en el aspecto fundamental de que nosotros nos fuimos hacia la base, hacia las comunidades. Y como concejal empezamos a hacer unos talleres de capacitación a la comunidad de qué era el municipio, cómo funcionaba el municipio, qué era el consejo, qué era el presupuesto, a qué tenía derecho el pueblo o no tenía, a qué recursos le llegaban, cómo podía participar y empezamos a romper todo eso. O sea, si no teníamos aceptación en los concejales, teníamos que irnos hacia la comunidad y reconquistar el querido de la comunidad. Una vez estando ahí, cuando veníamos y hacíamos propuestas en el consejo, entonces ya buscamos una clave. Y era que si íbamos para una comunidad, y en esa comunidad había unas necesidades básicas insatisfechas que no las atendían, porque allá atendían de una manera muy puntual de dar cosas para la clientela. Entonces íbamos y venía la propuesta, se hacía el debate y entonces invitábamos a la comunidad. Entonces llegaban 50, 60, 100 personas a esa reunión. Pues los demás concejales, al ver la población, resultaban aprobando lo que nosotros proponíamos. Y ese fue el secreto. ¡Hombre, despierta, que es hora de la luz! ¡Todo a tu lado, respira esclavitud! ¡Transformaremos el mundo con valor! ¡Juntos haremos la historia, unámonos! ¡Juntos haremos la historia, unámonos! En ese entonces, cuando asumimos la primera responsabilidad dentro del municipio, como fue la primera alcaldía, digamos así, que se logró llegar allá, entonces lo primero que se hizo fue crear una oficina de desarrollo social, porque veíamos que teníamos una problemática interna que no conocíamos y que teníamos que entrar a escudriñar, precisamente porque si queríamos tener un individuo que fuera productivo, teníamos que entrar a mirar cuál era la problemática que tenían. Nosotros, desde tiempos atrás, nos reunimos con todos los líderes para mirar a ver qué queríamos ser en el 2020, en los cuales trazamos una serie de metas en la parte de educación, en la parte de vivienda, en la parte de vías, en fin, en todos los sectores. Y veíamos un atraso muy significativo en nuestro municipio. Afortunadamente, hay metas que ya podemos decirlas, tenemos que iniciar al 100%. Esa primera administración fue la que nos consagró el proceso, porque de los demás, muy poco mostraban, y en solo tres años, lo que se hizo fue una gran movilización social y comunitaria, que me dediqué yo a fortalecer a la Junta de Acción Comunal, a fortalecer a la juventud, a fortalecer a las mujeres en la parte social. Eso nos permitió que, gracias a Dios, toda la teoría, que nosotros diríamos la parte ideológica y toda la teoría que hicimos durante años, la hicimos realidad. Entonces, la gente creyó más que daría la pena hacer lo que nosotros habíamos propuesto. El logro, el logro realmente ha sido como el poder tener, digamos, como ese ámbito social, ¿sí? O sea, decir, yo soy una mujer casada, tengo tres hijos, pero dentro de eso yo lidero y me siento independiente. O sea, yo tomo mis decisiones y yo no soy de las que estoy diciendo, ¿será que puedo hacer esto? No, yo voy a hacer esto. No, aquí nada. Aquí nos toca dejar la camioneta, creo. Don Angelino, buenos días. No, 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 no. Hay una solución material, sí, hay una solución en los temas básicos, pero el trabajo continúa, porque las necesidades no se solucionan solamente con el hecho de tener una vivienda, sino que ahora vienen otras cosas, todo el tema de la convivencia, todo el tema de seguir construyendo comunidad, de cómo valorar lo que ya tenemos, tenemos el acueducto, tenemos los servicios, tenemos unas vías, pero cómo generamos de ahora en adelante en nuestros niños, en los jóvenes, en nosotros, ya pasando de la juventud a la adultez, cómo generar esa conciencia de seguir cuidando y seguir valorando lo que tenemos, seguir construyendo ese cambio de conciencia que es lo que busca el movimiento, seguir pensando en lo nuestro. Y de ahí, pues, uno aprendió mucho, porque realmente fue una formación muy buena como persona, como mujer, empezamos a rescatar los valores de la mujer y de ahí aprendimos que las mujeres valemos mucho y de ahí aprendimos de que la mujer cuando forma su hogar, eso no es solamente para estar en la casa, sino es también para ver cómo yo aporto a mi hogar y al desarrollo de mi familia, a la educación de mis hijos. Entonces, ¿qué le puede enseñar el movimiento o qué puede aprender el país del movimiento social Los Agatales? Mucho, puede aprender mucho. Primero, la constancia, porque si nosotros estamos donde estamos es porque hemos sido constantes en la lucha y no es lucha de guerrearnos a pata y puño, como decimos, sino a hombro a hombro con los compañeros. La constancia, la puntualidad, también la seriedad en lo que se habla, o sea, ser concisos en que si yo voy a proponer construir una escuela es porque sé que se puede construir y no hacer como dice la canción, construir puentes donde no hay ríos, sino ser concretos en las propuestas y que esas propuestas sean cumpliendo las necesidades de la gente, del pueblo. Así la que nosotros ya hemos tenido dos años. ¡Ay, sí señora! Como se llama? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¡Ay, sí! ¡Ahí! ¡Ajá! Hace más o menos 35, 36 años, eran escuelitas separadas, cada escuela tenía un director. Después vino la ley donde teníamos que unificar por centros educativos e instituciones educativas. Había muchos jóvenes que no podían ir al casco urbano, a Elita, a estudiar. Entonces empezamos un trabajo casa a casa buscando a los chicos. Era un censo porque era muy difícil, ya ellos tenían 15, 16 años y ya trabajaban en moliendas. Entonces fuimos casa por casa buscando a los chicos y animándolos. ¿Qué encontraron en ese censo? ¿Cuál fue la situación que pudieron? Encontramos en Tierra Negra 22 muchachos entre los 14, 15 y 16 años que estaban en la casa, que no estaban estudiando por falta de ayudas económicas. Tenemos el 95% de los chicos en nuestras instituciones, quiero decir hasta los 17 años estudiando. Tenemos chicos en las universidades, en la Universidad Nacional, en la UIS, en otras universidades. El movimiento ha tenido alcaldes seguidos, ¿cierto? Entonces eso ha ayudado mucho a la continuidad del trabajo con la educación. Sí, y más concretamente con el trabajo de los jóvenes rurales que no tenían donde ir a estudiar. Todos estos logros se los podemos atribuir a la gente, o sea, a la gente de las veredas, a los líderes del movimiento social, a los concejales, a todos nuestros concejales que nos han apoyado. Nuestros presidentes de junta también han sido fundamentales en el proceso. Nos han ayudado, nos han defendido, han venido, nos han colaborado, han metido la ficha. Hoy que el destino me trajo a estas tierras, donde el pacífico es algo sin igual, es necesario que suene la ficha. Bueno, la parte de la estructura viene desde el tiempo de la conformación. Se nombró una junta directiva que está conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal y unos vocales que representan otros sectores. ¿Cómo se escogen estas personas? En una asamblea general donde participan 150 personas, 200, dependiendo a veces de la necesidad que haya de convocatoria, pero que son las que representan a todas las comunidades de nuestro municipio. En las comunidades, afortunadamente las juntas de acción comunal vienen funcionando también con ese sentido comunitario. Entonces, cuando se detecta una necesidad en una comunidad, generalmente se reúne un grupo de personas que hacen parte de esa junta y los asociados o las personas afines a esa necesidad para gestionar la solución, ir donde el mandatario local y gestionar y plantear la necesidad que se tiene y también cómo ellos pueden participar para que se solucionen de una mejor manera. Cuando son los tiempos de elecciones hay convocatorias de 800, de mil personas, de mil doscientas para congregar y para no quitar eso. O sea, con eso fue que matamos la costumbre del caciquismo en nuestro municipio que venían acostumbrados a que entre un grupo de cinco escogían un candidato y se lo ponían al pueblo para que votaran por él. De acuerdo a la necesidad, hay un espacio para poder buscar la solución y para poder tomar la decisión. Lo mismo pasa con los funcionarios que tiene la administración municipal. Entonces, se toman las decisiones en consensos y tratando de que las diferentes veredas tengan participación en los cargos públicos de la administración municipal. Hoy que el destino me trajo hasta estas tierras donde el Pacífico es algo sin igual es necesario que suenen las guitarras para cantarle un corrido a Chipatán y cantar con toda el alma para esta gente que es puro corazón hasta que llegue mi voz a la montaña y hasta el cuchero se escuche mi canción soy chipateño y nacido aquí muy lejos y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo el gran orgullo de ser de Chipatán esta es mi casa finca del Naranjito esto, vereda Atillo, sector Pajales correcto y tú eres miembro del movimiento hace cuánto, cuántas meses? pues desde que se inició siempre he estado con ellos ¿con quiénes? con la parte del alcalde ¿qué tienes acá? ¿esa es tu casa, tu finca? ¿qué proyectos tienes acá? pues tengo varios proyectos el principal es el de la asociación de la red de mujeres ese es el de los camolos pero en este momento estamos mirando el de los conejos conejos de varias razas donde los tengo tecnificados los machos y las hembras van a un lado abajo están las conejas de cría que ya las vamos a mirar las conejas de cría y el conejo productor ¿cómo funciona este negocio? no me lo imagino ¿cómo es? pues bueno acá se venden en pie compran para cría lavados como quieran aquí nosotros siempre estamos a disposición de como pían se vende a 7 mil pesos la libra su merced es don Luis sí señor Luis qué? Luis Armando Pérez don Luis, mucho gusto ¿qué estás haciendo? estaba picando el pasto para los camuros ¿y cómo le va con el negocio? pues hasta el momento nos ha ido bien no hemos vendido todavía el primero pero ya se ha visto el resultado ahí porque empezamos con dos camuras y el camuro ya tenemos hay 20 hay 20 sí señor todavía no hemos vendido el primero pero ya por lo menos los que están ahí ya están para están en el cebo para vamos a ver cómo es que alimentan vamos a ir a echar los pastos acá son los que los que se destetan y los que se castran acá son las crías ya las crías las crías se les echan en la mañana en la tarde se castran ahí estamos ya los hijos de las camuras que habíamos comprado los camuros los compran lo mismo que que los conejos aquí viene gente que si necesita un camuro o si lo necesitan ya gordo entonces esto lo vende uno en pie en pie como les decía ayer tarde es así coge un camuro y se pesa se pesa lo que pese y alquilo es a 5 mil pesos o si también pues quieren nosotros aquí con mi esposo pidieron un piquete o algo así pues se les arregla y listo un pato al día y se mata y se les entrega el piquete este es un proyecto muy hermoso que da buenas ventajas gracias al señor con este proyecto yo le puedo dar el semestre a mi hija que me cuesta millón 500 ella estudia auxiliar de enfermería en Vélez en Corpo Salud ya va con el segundo semestre yo he hecho tres cerdos y a los seis meses ya los vendo casi a 500 cada uno con eso les calculo la fecha y con eso les o sea es como los proyectos como unos dan para darle a otros con lo que me dejan las gallinas yo les voy comprando el concentrado y esos por ejemplo esos ahí donde tienten dos meses esta esta es de las gallinas ponedoras las que ya ya habíamos hablado sobre ellas o sea lo que les decía el proyecto que se las gallinas ponedoras acá es donde les digo que tenemos las conejas de cría miren ahí están estas o sea son camadas que se sacan miren ahí están los bebés todas están y ese es el productor hay otra camada hay tres camadas ahí venga este cambrito nació échale allá ese nació hace ocho días aquí están las crías miren 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 aquí todos son consentidos porque ellos cuando tienen hambre salen allá ya es un lo llaman a uno son todos miren 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 o que escuchen la pica pasto cortarle a las camuras ahí hay chirimoyos papayi vean naranjos mangos de todo árbol frutal ahí acá ese mandarino que está ahí es una bendición en diciembre todo eso en este pedacito sí señor todo eso eso es lo único que hay ese es el cuadrito de tierra esa es la riqueza que nosotros tenemos y con lo que nosotros hemos podido usar adelante y eso es lo más grande que Dios me ha podido dar yo digo sí siempre así yo me siento muy orgullosa de mi finca esta finca no es grande esta finca es de media y tarea de tierra que me la dejó mi padre a mí porque es apenas ahí pero como es meditaria no más pero como usted ahorita se van a dar de cuenta es una una finca integral donde hay de todo de todo si yo les digo mire hay hay guayabo hay plátano banano plátano largo hay esto guanábana hay limón hay esto esto aoyama están los proyectos esta yuca hacia allá hay maíz hay esto chirimoyos hay naranjos mejor dicho acá no hay acá he sacado hasta sandía hasta la que llaman patilla he sacado aquí en este yo he sembrado lechuga acá la huerta casera sino que ahorita por hacer el potrer de los camoros ahí este año no tenemos la huerta porque yo ahí eso sacaba lechuga cilantro habichuela tomate ají de todo llevaba a vender me llevaba 10-11 matas de lechuga todos los lunes cuando iba a repartir los huevos con esto tenía para comprar el pan para la carne porque eso a mil pesos camática de lechuga vendía yo mientras miramos la novela cuando descansan de las labores del campo este nos ponemos a hacer acá se trabajan en este en este armote guardo ahí las hinchas y se teje tiempo es el que nos hace falta para hacer eso para llevar para chimera no es sino apenas terminarla acá y listo estaba en esas cuando ustedes llegaron si y este para qué se utiliza para las mulas para las mulas como les decía por medio o sea el alcalde él no nos ayuda con plata nos ayuda con herramienta herramienta es que él nos paga para esto a nosotros las mujeres nosotros y él nos paga por parte o sea por parte del Sena nos da mucha mucha capacitación yo aprendí a hacer esos cuadros esos cuadros son unos pues los he dejado aquí en la casa y los otros se han vendido allá en el taller de las artesanas porque yo soy artesana ¿Cómo se construye paz? ¿Cómo se hace paz? Fortaleciendo la economía campesina vea cómo vivo yo en media Italia de tierra y todo lo que tengo ¿Crees que ese es el modelo de la paz? Sí ese es el modelo de la paz porque la paz que yo respiro aquí entre todos mis animales todo lo que tengo eso es ¿Qué más se le pide a la vida? ¿Qué más?